¡Suscríbete al canal! El amor no dura para siempre. Esta fue una de las grandes lecciones de vida que nos dejó el sol. ¿Ya sabes por qué? ¿Te damos una pista culpable o no? Luis Miguel no se salvó de que le partieran el corazón pues nos enseñó que una relación puede terminar tarde o temprano y muestra de ello es su relación con Mariana, su primer gran amor, la cual fue tan fugaz que ni a Mickey le dio tiempo de terminar de llorar. Fiestear horas antes de un compromiso es muy mala idea recuerden amigos. Traten de evitar ser el próximo cadete de ello, pues irte de fiesta una noche antes de un gran compromiso podría ocasionarte graves problemas, tanto que podrían suspenderte del colegio militar y tendrías que regresar al siguiente año para tratar de cumplir tu sueño. Recuerda que sin sombrero no hay vaqueros y crees que aún no es tiempo para tener hijos o simplemente odias la existencia de los niños. Debemos informarte que tu mejor aliado es el condón o tu vida podría complicarse como la de Luis Miguel cuando se enteró de que iba a ser papá tras tener un romance fugaz con Stephanie Salas. Poner todas tus propiedades a tu nombre Ponerle nombre legal a todas tus propiedades y llevar a cabo todos tus trámites será una ley de vida, ya que si no lo haces podrían despojarte de tu propia casa o meterte en serios problemas con Hacienda, tal como le pasó a Luis Miguel por dejar a nombre de su padre todas sus propiedades y dejarle a cargo sus finanzas. Ir a la escuela te hará ser mejor persona, sí, aunque no te guste la escuela lo mejor que puedes hacer por tu bien es asistir a ella. Recuerda que si no tienes algún talento como Luis Miguel, cantar, mejor ni pienses en dejarla porque podrías fracasar en un futuro, además de que saber que 7 por 1 igual 1 es incorrecto te haría mejor persona. Si tomas no manejes y no hundas tu auto, te lo dicen en los medios de comunicación, te lo dicen tus amigos y papás, combinar el alcohol y la conducción no es una buena idea. En la serie, Luis Miguel compite en una carrera contra palazuelos para demostrar su valentía pero al final puso en riesgo la vida de una fan desconocida y del burro Van Ranking al hundir su auto en el mar de Acapulco. Perdón y reconciliación El Sol de México nos demostró en la serie, que como todos también se equivoca, reconoce y repara como prueba de ello fue su turbulenta relación con su exmanajero Hugo López, a quien le debió sus mayores éxitos pero no todo fue así porque hubo un momento donde Luis ni desconfió de él lo que provocó un distanciamiento. La familia es primero sobra decir que la serie se tornó en una búsqueda constante y misterio que rodea a la mamá de Luis Miguel, pero durante toda la serie el mensaje era el mismo. Dos valores de la familia son invaluables y lo más importante en la carrera de cualquier persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!